José Alberto Ruiseñor es dueño de una criollísima cubanía. Poseedor de un excelente timbre de voz, cultiva géneros musicales diversos, entre los que destacan el son y el bolero. El Ruiseñor es un artista incansable, un insatisfecho confeso que ha merecido disímiles reconocimientos gracias a su constancia y entrega. Es un premio para Cuba, para su cultura, es un premio para la música cubana, es un premio para el son, es un premio, yo se lo dedico, siempre he dicho que esto va dedicado a las raíces, que esto es una muestra de que hay que defender nuestro género más autóctono, que hay que defender el son, que hay que defender el changüí, el nengón, hay que hacer de nuestra música cubana lo que realmente toca, defenderla, y hoy está ahí. El disco nominado a los Grammy 2021 en la categoría Mejor Álbum Latino se titula Mi Tumbao y pertenece al sello disquero inglés To Me Music. El disco va en, se mueve entre plenas, entre merengue, y se mueve también con una bachata, pero todo lo demás son. Hay su salsa, hay una versión de la inmortal Lágrimas Negras, hay una versión de Quien Manda, que es un tema antológico que hizo hace más de 30 años, que son 14, y en esa versión de Quien Manda, Giovanni Alcántara, que fue la reglista de este disco, pues le dio un toque contemporáneo. Al darle ese toque contemporáneo, suena más rico, más actual, pero no deja de ser una canción bien tropical, bien para bailar. Participaron músicos de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Puerto Rico. Alagado por la nominación, José Alberto Tamayo Díaz dice hallar en esta acicate de trabajo e inspiración creativa. En tanto, decide dejarnos con un fragmento de este tema que integra el CD en competencia. Yo quiero que el son, no me lo duerman, que por derecho es de la humanidad, escucha cubano compa y despierta, si el mundo lo baila, báilalo tú un poco más. Desde Granma, Jaqueline Pérez y Jorge Luis Ríos, Noticiero Cultural.